Salte, con EUN, con, si no estás bailando con ella, salte, Y, Yandel, si no estás peleando con ella, salte, LUNY, medio millón de copias obligados, si no estás bailando con ella, salte, el dúo de la victoria, el más flodo, Suaka. Salte, con, si se me pega, voy a darle, esta noche quiero hacerle, si se me pega, voy a darle, me toca a mí. Salte, con, si se me pega, voy a darle, esta noche quiero hacerle, si se me pega, voy a darle, me toca a mí, Nelly, nos vamos. La puta que no hiciste la jane por el pelo, dígalo, papi, dame lo que quiero, sienta la presión del callejero, dígalo, papi, dame lo que quiero, un poquito de paso con sabor a caramelo, dígalo, papi, dame lo que quiero, cielo, ese trago le hace fuerte a hielo, dígalo, papi, dame lo que quiero, pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el ojo, pues se capullo. Mamá, mami, déjame un burbujo, coge lo que es tuyo, tuyo. Dale, racata, racata, si se me pega, voy a darle, racata, racata, esta noche quiero hacerle, racata, racata, si se me pega, voy a darle, racata, racata, hey. Hay que trabajar de medio millón para arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Más flow, los El que para venta Este disco no hay quien lo supere Mandando a la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Más flow, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Más flow, los